Congas 6090 es el robot aspirador 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega de la gama más alta de Congas. Tiene unas prestaciones difíciles de superar, entre ellas una navegación láser ultra que roza la inteligencia. El robot analiza cada estancia y determina la limpieza más adecuada dependiendo del tipo de habitación y el suelo para obtener una limpieza adaptada e impecable. Y además podemos establecer el orden en limpiarlas. Este sistema de adaptar una limpieza personalizada por cada habitación y el orden en limpiarlas no existía hasta la llegada de Congas 6090 y su room plan 3.0. A través de la aplicación podemos guardar hasta 5 mapas por si tenemos diferentes plantas en nuestra vivienda o diferentes casas. Y podemos guardar hasta 10 planes de limpieza personalizados por mapa, es decir, un total de 50. Y las programaciones son infinitas, puesto que podemos programar para que Conga limpie las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Otra de las grandes prestaciones de Conga 6090 es su ultrapotencia. Alcanza hasta los 10.000 pascales de succión, con lo que no solo aspiramos, sino que limpiamos en profundidad todo tipo de suelos, alfombras e incluso las rendijas del parque. Su batería es otro de los puntos fuertes. Permite al robot estar en funcionamiento hasta 240 minutos. Y además es de carga rápida. Conga 6090 incorpora el sistema Total Surface avanzado 3.0. Con este sistema, si en alguna ocasión se queda con batería baja, irá a la base de carga y recargará lo necesario para acabar con la limpieza pendiente, consiguiendo así acabar en el menor tiempo posible. Conga 6090 se conecta a Wi-Fi tanto de 2,4 como de 5 GHz y se vincula a los asistentes de voz virtuales, Alexa y Google Assistant. Conga 6090 dispone de dos depósitos. Uno de sólidos para barrer y aspirar y otro mixto, donde incorporamos el agua para el fregado. Y de este modo podemos hacer un 4 en 1. Barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar. Este es el depósito de fregado y aquí tenemos el accesorio de la mopa. Tiene una escobilla que dirige la suciedad hacia la boca central de aspiración. Y tiene tres cepillos intercambiables. El cepillo Jalisco, que recoge el triple de suciedad en una sola pasada hasta las micropartículas más diminutas de polvo que no se ven. El cepillo multisuperficie, ideal para la aspiración en alfombras. Y el cepillo de silicona, especialmente indicado para la recogida de pelo de mascota. Por último, viene con un cepillito para la limpieza de los cepillos y las ruedas. Y tenemos dos manuales. Uno para la vinculación de la aplicación al robot y otro que es el manual de instrucciones. Para la aplicación tenéis un vídeo explicativo paso a paso. Os recomiendo Konga 6090 porque con su ultrapotencia obtenemos una limpieza profunda e impecable. Porque nos garantiza la limpieza del 100% de la superficie del hogar en el menor tiempo posible. Y porque nos permite adaptar una limpieza personalizada en cada habitación y establecer un orden de limpieza. Os invito a que entréis en el enlace de la caja de descripción donde podéis ver todas las características técnicas de Konga 6090. Y os recuerdo que podéis adquirirla en 6 cómodos plazos sin intereses. Gracias por ver el video.